La película de ciencia ficción Voyagers o Viajeros, que ya llegó a salas el mes pasado, se encuentra ahora disponible bajo demanda y en plataformas digitales, gracias a Lionsgate. La producción narra la odisea de 30 hombres y mujeres jóvenes que son enviados al espacio en una misión multigeneracional, cuyo objetivo es la búsqueda de un nuevo hogar para la raza humana. Los miembros de la tripulación descubren inquietantes secretos y esto los lleva a desafiar su entrenamiento y a explorar su naturaleza más primitiva. El director de fotografía de Voyagers es el ecuatoriano Enrique Cediac, conocido por su trabajo en producciones como La Dama y el Vagabundo, La Nueva, la más reciente, Bumblebee, 127 horas y The Maze Runner. Con él hable de manera virtual, vean esto. Hola Alfonso. Hola, ¿cómo estás? Enrique, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a ti. Bien, felicitaciones. Debo decirte que si esta película tiene algo que me ha llamado mucho la atención es su look. Y como me ves hoy estoy tratando de recrear un poco ese look muy azulado, con mucha luz, con muchos espacios grandes. Y quiero saber cómo fue construir la historia en este tipo de set de elaboración tan complicada. Todo pasa dentro de un solo espacio, o sea, un solo espacio, digamos, de una sola nave. Entonces eso es muy complicado porque te da miedo que la gente se aburra. Necesitas un poco de variación. Entonces, claro, teníamos dos días, las noches que eran más azules, la emergencia que era roja, la oscuridad cuando la nave, digamos, tiene unos problemas mecánicos y eléctricos. Entonces, pero claro, fue difícil, o sea, en el guión estaba la dramaturgia, cómo se iba a mover la historia dentro de la nave. Pero a veces fue bastante complicado el hecho de tener siempre los mismos sets, siempre el mismo blanco, siempre, sabes, siempre lo mismo, tener una variación, ¿no? Claro, pero de todas maneras, ese uso de esos tonos específicos que ustedes tuvieron también permite que uno tenga sensaciones más cálidas, más frías, más de peligro. Entonces, siento como que no fue como azul, sino es un tipo de azul específico y me imagino que ustedes tuvieron que revisar muchas posibilidades, ¿cierto? Exactamente. La nave fue iluminada toda con LED, LED. LED, LED, con LED. Entonces, los LED controlables, entonces, tenemos toda la variedad de colores posibles controlados por dimmers. Claro, nos tomó como dos semanas hacer pruebas y entender qué tipo de luz de color teníamos para cada secuencia que necesitábamos. Pero una vez que lo... Y eso lo logramos hacer antes de empezar el rodaje, ¿no? En los momentos de test. Entonces, eso fue muy interesante porque por un momento, en un sentido, cuando ya encontramos lo que queríamos, fue muy fácil. Pero encontrar lo que queríamos, teníamos tantas opciones, fue bastante complicado, ¿no? ¿Cómo es el diálogo con el director cuando, por ejemplo, tienen que hacer una escena en un espacio demasiado pequeño, donde no pueden tener todos los equipos que tú quisieras tener para lograr la imagen que tú quisieras tener? Me imagino que tuvo que haber negociaciones para decir, bueno, entremos solamente con este tipo de cámara, con un solo operador, o fue... o no fue así. No, claro que fue así. Pero el director quería la sensación de claustrofobia. Entonces, la nave fue construida. De hecho, el pasillo, el director quería que fuera un poquito más angosto, pero después, midiendo bien, decidimos que eso podría ser un error. Entonces, ya lo dejamos ahí como estaba. Pero los cuartos y todo eso eran del tamaño... O sea, eso ayudaba a la claustrofobia de la nave. Entonces, sí, a los equipos se adaptaron para esos espacios pequeños. Y yo creo que eso ayudó mucho a sentir esa claustrofobia, sentir el mundo de estos chicos tan cerrado, ¿no? Cuando tú recibes la historia, identificas entonces los momentos de tensión, identificas como el arco de la historia, y a partir de eso tú construyes tu visión de lo que debe ser el film. Exactamente. Tanto la visión de la luz como la visión de las composiciones. Y lo vas discutiendo con el director. O sea, al principio, por ejemplo, me parecía interesante que todo sea bastante limpio y los chicos son como zombies y todos los espacios limpios con composiciones bastante gráficas. Pero poco a poco se va deteriorando eso. El momento que los dejan de tomar el blue y empiezan a sentir sensaciones más humanas, hay un deterioro de esa composición, ¿no? Exactamente, esa cosa que está pasando. ¡Sí! ¡System, restart! Mi última pregunta tiene que ver precisamente con los actores. Porque hablé con ellos y me parecía muy interesante ver cómo hay unas tomas en las que la cámara les da como más espacio. Y hay otras partes en que la cámara como que invade sus burbujas personales. Y yo creo que esto no debe ser igual con cada actor con quien tú trabajas. Entonces, ¿cómo fue en este caso tener una cámara cercana a estas estrellas jóvenes? Era lo que necesitaba, porque yo tenía que usar lentes más angulares para estar más cerca de ellos, para sentir más el espacio de ellos. Es una... Eso en otra película que hice, hice lo mismo. Puse angulares muy cercanos a ellos, no solamente para ver los rostros, pero también para ver lo que hay alrededor. Entonces, aquí te sientes que estás compartiendo el espacio con ellos. Claro, claro. Y eso hace que uno se sienta metido ahí. Exactamente, metido ahí. Y si hubiera sido lentes menos angulares, más largos, hubiera sido... No hubieras... No te hubieras sentido tan con ellos en la nave espacial, ¿no? Es un trabajo increíble y además creaste una atmósfera muy sexy para este tipo de película. Muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Hasta pronto. Chao.